bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy vamos a hacer aquí un unboxing de un funkopop el funkopop de brendon yuri de barrigas de discos en español porque los demás están en inglés y bueno yo me voy a sentar y vamos a ir abriendo por el precio a fecha de hoy que es el 2022 a fecha de hoy estaba diciendo ha costado como unos 50 euros pero realmente son 20 más lo que viene siendo los las aduanas y ser enviado y todo 50 euros la verdad es muy excesivo pero bueno qué le vamos a hacer y esto aquí tiene una complicación esto es por aquí ahí está bueno y eso que estaba diciendo ha tardado no sé creo que ahora me voy a verlo un momento 5 de febrero ha llegado hoy día 21 no sé estaba prevista para la semana pasado pero bueno tampoco por esperar más no nos va a ocurrir abriéndola aquí poco a poco un cartón 5 l l c vietnam y tengo en un día de los desde yo ojo porque que puede ser de dentro de un día te imaginas vale aquí está el papel bueno no sé yo creo que está bien envuelto a ver y un poquito voy a dejar esto por aquí se enfoca bien bueno aquí pone que es de ese joker supongo que es el cartón y dentro estará brandon o bebo o como como quieras llamarle no puede ser que me creía que era de ese joker días de los no sé pero aquí lo tenemos increíble mira como como el cartón pero este parece que es especial para el funko oa brandon beauty hot topic exclusivo de disco rocks el número 103 bueno no quiero ni tocarlo parece que está intacto como a brock increíble bueno lo voy a tener que coger ay wow no es realidad eso y bueno supongo que aquí en la cámara dará un poco de reflejo nada tampoco tanto ay con el micro dorado y con la silla típica y parece que en un momento o otro te va a encantar el club más me ha ido o el signo aquí del lado 133 por detrás oa play for the wicked increíble presionado todo aquí aquí por el lado por abajo por abajo no pone no pone nada interesante fabricado en China que si Europa vale no no pone nada interesante si no recuerdo mal los hot topic que vemos aquí solamente son de Walmart que me enteré yo figura de vinil y bueno no sé si abrirla mira ahí tiene un año pero yo creo que está o sea muy bien conservado yo no le veo nada malo de momento no sé ahí la pegatina de aquí de la hot topic y ningún bollón porque yo tengo otro fungo y no pero eso puede ser que sea yo o sea es que este ha tenido como cuidado máximo a mí lo costaba 12,50 dólares que viene encima le pusieron otra que no se ve ahí está aquí no sé con 50 dólares al final mismo salió por 50 también te cuento este fue un copo salió en 2018 me parece que es aunque creo que por ahí for the wicked es 2017 pero bueno y para fecha de hoy hombre los 50 euros yo creo que no se los quita pero también más que nada son las aduanas porque yo creo que este inicialmente como he dicho antes eran 20 euros o sea y yo que vivo aquí en España pues normalmente eso pero aduanas y de todo sabes bueno vamos a abrirlo sin más paranoia bueno si puedo abrirlo porque no quiero ojo vale no es sino mucho está ahí un poquito un poquito para un lado para que se haga forma es que está nuevo total o sea que no tiene ni las marcas ya se ha abierto esto yo me lo estoy llevando me lo estoy llevando bueno bueno no vamos a cerrar la caja no me lo voy a dejar si queréis por aquí y bueno y lo tenemos hay uno quitado si me espera en un momento vale ya volví ya volví bueno el caso que y vamos a seguir abriéndolo me voy a sentar no voy a estar de pie mejor aunque vosotros no veréis nada y bueno ojo porque ahora que lo noto tiene aquí unas manchitas ojo primer contacto ahí está ya se la he quitado aquí tiene otra bueno esto ya le pasaré no sé un paño que sea la pintura está ahí bien bien puesta el ojito la nariz imagina yo quiero ahora tocar el traje así que vamos a retirarlo de aquí abajo ojo ojo que no he dicho nada pero tiene plataforma tiene plataforma aquí abajo ahí está debería de estar enfocando ahí que hay que tener mucho cuidado porque si se caen esas plataformas se rompen por el principio o lo cojo desde el pie esecito besa un poquito y pesa bueno bebo aquí con el el micrófono vale mira bien y el tatuaje ahí está voy a pasarlo por aquí cerca de la cámara se me ha hecho como reluciente y el pelo lo mejor es el pelo aquí me las ondulaciones el típico tupe el pelo de verdad ojalá todo el mundo lo debería tener así ahí la ceja la otra la orejita en la otra mano no tiene el tatuaje ahí estoy comprobando y si no mal recuerdo esto se puede girar la cabeza pero no lo voy a girar bueno venga así vale sí sí se puede girar pero no voy a girar mucho a ver si va a pasar mentira que dentro tiene el cerebro venga hay mucha gente que se lo imagina bueno esto la verdad para un verdadero fan o signer debe de ser uno la verdad bueno aquí abajo no se ve muy bien pero bueno lo leí 2019 ah mira es de 2019 no de 2018 2019 panilla de disco under licencia funko 2019 funko.com madin china aquí no tienen otra vez de 2019 panilla de disco y con las exclamaciones por favor que nunca se olvide la exclamación es ultra importante y también tiene aquí para la patita y ahora hablando de eso vamos a ver si se pone de pie supongo que si no ojo no si si tiene que echarlo para delante pero hombre así como para atrás no no se cae tiene que echarlo así un poquito para delante pero perfecto perfecto bueno pues esto lo vamos a dejar por aquí a ver desde arriba como se ve está guay bueno el pelo no se ve más que nada vamos a sacar con cuidado el disquito este que se mancha mucho de grasa de mis manos aunque me he echado abajo antes pero bueno entonces cogemos aquí la figura vemos aquí aquí viene el huequecito pon aquí la entrada soy yo o no ojo ojo hay complicaciones a ver si es que no huele mal si yo creo que es y bueno voy a coger esto de aquí y aquí eso no se lo tendré que ver como se sujeta ahí el piececito con los cordones y todo el micrófono y bueno ahí de primera cara lo voy a hacer de plano bueno hay que cambiar ahí tenéis vaya vaya pues mucho está mejor y bueno pues ya está en teoría pues no sé si meterlo en la caja o dejarlo a ver no lo sé y creo que lo voy a dejar fuera y durante un tiempo soy yo otro rato he hecho el vídeo en vértica bueno no hay ya está y bueno pues eso sería todo aquí la caja la voy a guardar bueno cerrar está sin abrir lo que te digo que lo de las adubanas pues castidia mucho toca lo que viene siendo uy que deja fuera esto que viene siendo todo bueno lo que todos sabemos bueno yo mi opinión sería un verdero signer que te encanta bebo panea y todo y te lo puedes permitir claro pues sí pero eso por ebay que por donde lo tengo y ya está y bueno deja su like un comentario se agradece bueno suscríbanse besé y bueno besé ya no es pero bueno da igual bye y